La gerente de Teleantioquia, Mabel López Segura, informó que el canal regional llevará a los hogares de los antioqueños, colombianos y extranjeros lo mejor de la Feria de las Flores 2018. Serán más de 50 horas de transmisión y 120 horas de producción, con el compromiso de 300 personas, entre periodistas, productores, editores, camarógrafos, asistentes y presentadores del canal. Este año Teleantioquia contará con un helicóptero que acompañará las transmisiones. Vamos a tener los tablados de la fábrica de licores de Antioquia, van a estar transmitidos por acá por Teleantioquia, trovas, la orquídea de oro, vamos a estar en el jardín botánico, en el orquideorama, con orquídeas, artesanías y flores. Vamos a tener el desfile de autos clásicos y antiguos, el desfile de silleteros, desfile de silleteritos con el canal local Telemedellín. Con Telemedellín también vamos a hacer el desfile de la caminata canina y de mascotas, vamos a hacer el desfile de autos y el desfile de silleteros con Telemedellín. Y nosotros solos vamos a tener muchísimos eventos que ustedes no se pueden perder. El grupo Zafarrancho, la típica RA7 y los hermanos Corrales serán las tres grandes orquestas encargadas de amenizar el lanzamiento de la Feria de las Flores 2018, este viernes 3 de agosto en el Centro Comercial Terminal del Sur a partir de las 8 de la noche. Esta será la primera transmisión en directo de Teleantioquia. Durante la Feria de las Flores 2018, Teleantioquia tendrá la oportunidad de celebrar sus 33 años de existencia.